Introducción al lenguaje algebraico El lenguaje algebraico se utiliza para traducir frases cotidianas a expresiones formadas por la combinación de números y letras unidas mediante los signos de las operaciones aritméticas. Por ejemplo, para llevar a cabo la remodelación de una habitación en la que nos gustaría tener espacio para un sofá y una mesa pequeña, queremos estudiar posibles distribuciones para poder ampliar el ancho y el largo, que actualmente es de 9 metros cuadrados. Cuando queremos expresar un valor desconocido en lenguaje algebraico, utilizamos variables o incógnitas que se representan con letras. Normalmente se emplean la X y la Y, pero puede utilizarse cualquier letra del abecedario. En este caso necesitamos expresar dos valores desconocidos, los metros ampliados de ancho y los metros ampliados de largo. A los metros ampliados de ancho los llamamos X y a los metros ampliados de largo los llamamos Y. De esta manera, el nuevo ancho de la habitación es 3 más X y el nuevo largo de la habitación es 3 más Y. La nueva habitación tendrá una superficie que será el resultado del producto del ancho 3 más X por el largo, 3 más Y. Si ampliamos la habitación 2 metros de ancho y 1 metro de largo para poder colocar un sofá y una mesa pequeña, la superficie final será de 20 metros cuadrados. Para representar cualquier frase o situación en lenguaje algebraico, es muy importante prestar atención a las relaciones que se describen en los enunciados, y al orden en el que se mencionan, ya que, aunque puedan parecer operaciones similares, los resultados pueden ser muy distintos. Por ejemplo, la cuenta de Laura en Instagram duplica los seguidores de la de Alberto y le suma 4. Podemos representar este enunciado de manera algebraica como 2 por X más 4. En cambio, si decimos, la cuenta de Laura en Instagram duplica los seguidores de la de Alberto más 4, lo representamos de manera algebraica como 2 por X más 4. Las operaciones pueden parecer similares. Sin embargo, si sustituimos la X por los seguidores reales de Alberto en Instagram, vemos que los resultados son distintos. 2 por 145 más 4 igual a 294. Como vemos, en lenguaje algebraico, debido a que la incógnita puede confundirse con el signo de multiplicación, sustituimos este último por un punto.